Por favor, quiero que me ayuden a buscarlo a Sebastián. Que él está por ahí. Debe estar ahí, como me han dicho, que está enterrado. Ahora que veo que traer a mi hijo, tú me dijiste. Ahora eres un ángel y vas a ser un ángel de todas estas personas que han venido a tu última morada. Gracias, hijo mío. Descansa en paz, hijo mío. No quiero llorar más, para que vayas feliz al encuentro de Dios. Descansa, hijo mío. Gracias, hijo. Te amo mucho. Nunca te olvides eso. Siempre voy a recordar las cosas tan lindas. Los bailes que me hacías, las cargadas que me dabas. Gracias, hijo mío. Por darme esta oportunidad. El último domingo, fuimos testigos del trágico final que tuvo el secuestro del pequeño Sebastián Garatevera. Raptado por sus propios familiares. Y que lo mataron de manera pin. Ocultando su cuerpo al borde del río Vilcanote en Urcos. Con los perros a punto de devorar su cadáver. Momentos difíciles para los padres, que tuvieron que reconocer el cuerpo en la sede de la Divincri, desatando una terrible escena de dolor. No me has prometido una semana que vayas a entregar a mi hijo. Pues al escolar, que acababa de cumplir los 14 años, sus captores lo ataron. Lo envolvieron en costales y taparon su cabecita con una bolsa plástica. Lo que demuestra la barbarie con lo que actuaron los criminales. Yo he estado analizando un poquito este caso, porque hace una noticia que ha arremesido lo que es la ciudad del Cusco. Porque pocas veces hemos escuchado esto y la forma como ha sido encontrado. Y de repente como le han dado muerte a este pobre muchacho. Es muy indignante para todos los que son papás y también para toda la sociedad. Pero entendamos acá lo siguiente. Estos muchachos que han cometido este crimen con este muchachito. Son chicos que han vivido dentro de la familia. Parece que ha habido ahí una serie de maltratos. Y han podido crecer con un resentimiento social hacia los demás. Ese resentimiento social que se ha demostrado en la forma como lo han matado. Porque una cosa es que yo lo secuestre. Quiera dinero, pero que si me veo acorralado lo suelte y me vaya. No me escape. Porque es igual, ahora se han escapado. No sabemos nada de ellos. Pero llegar a matarlo y hacer lo que han hecho con él. Creo que es un acto ya de venganza. Un acto de frustración de ellos mismos para cometer este delito. La pérdida de Sebastián deja un gran vacío entre sus seres queridos. Y sus compañeros del colegio que ven con nostalgia su carpeta hoy vacía. Bueno, es que ver su carpeta vacía es como ver un alma menos en un colegio. Es como ver una presencia, unos sueños, unas metas que han desaparecido. Sí, y supongo que todos aquí estamos muy dolidos por su trágica muerte. Y bueno, yo suplicaría, aunque sea un mínimo, en que las leyes se pongan más estrictas. Porque si bien es cierto que un chico se ha asesinado por su propia familia es algo completamente inhumano. Y para ellos, lo he escuchado en las noticias que les dieron una condena de cadena perpetua. Pero en mi opinión, esto no debe ser así. Ellos no deben ir solamente a cadena perpetua. En mi opinión, ellos deberían ser ejecutados, tal como hacen en otros países. Existen muchas cosas que pudieron desencadenar la muerte de Sebastián. La familia indignada cree que la policía y el Ministerio Público no hicieron lo necesario para rescatar con vida al adolescente. Y con el féretro, fueron a reclamar justicia. Lo que considera una iniquitud e incompetencia de las autoridades. No, acepto, pero al menos que me den ese consuelo de encontrar a los asesinos y que les caiga la pena máxima. Pido al señor fiscal que acelere, que los atrapen a esas personas sin nombre porque han quitado la vida de un inocente. Solamente eso pido, solamente eso y garantías para mi vida. ¿Se han amenazado usted y su familia? No, solo quiero garantías para mis dos niñas, porque han dicho, si pasa cualquier cosa nos vamos a meter con la niña. Quiero garantías para mi vida, para mi señora y para mis dos hijas. Solo quiero eso. Sé que nada me va a devolver a mi hijo, pero quiero, quiero al menos cadena perpetua para esos. Sé que no va a devolver a nadie a mi hijo, pero quiero cadena perpetua para esos, para los culpables. Pido al ministro del interior, no le da pena, no le da pena ver a una madre, a un padre sin hijo. Le pido, por favor, cadena perpetua para esos. Por favor. Mientras que la madre solo se pregunta por qué. No sé de qué tipo de gente estamos hablando, criminales que hacen esto. Matar a mi hijo cruelmente, en una asfixia, amarrado de alambre, ¿es justo? Yo no entiendo por qué se han ensañado. Donde me estés viendo, Percy, te pregunto, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué has hecho esto con mi hijo? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te hemos hecho? ¿No te hemos abierto mi casa? ¿No te hemos ayudado de algún modo? Yo, al fiscal le pido una sola cosa. Ayer, con todo este problema, recién ayer, 3 de la mañana, he mirado lo que han declarado los policías, el fiscal. Señor fiscal, con todo respeto, yo le digo una cosa. Usted, yo puse la denuncia el día lunes. El día martes, en la mañana, a las 6 de la mañana, yo hice la llamada al número de los extorsionadores. El día martes, estaba prendido, no había geolocalización. ¿Por qué eso se ha demorado? El día miércoles, me llama de la fiscalía, diciéndome, señora, ¿usted tiene un hijo que está secuestrado? Sí, le digo, dígale al ladinín que me traiga la carpeta fiscal. Hasta el miércoles, yo estaba en nada de la primera semana. A su turno, las autoridades tratan de excusarse, afirmando que se actuaron dentro de los protocolos y que no se podía detener a Persi Peralta, principal sospechoso del secuestro, porque no había pruebas contundentes. El primer día en que fue conocida la noticia criminal del secuestro del menor, se ha venido accionando. Se ha venido copiando imágenes de las cámaras de videovigilancia, se ha pedido inmediatamente también la orden de captura de los sujetos e incluso el levantamiento del secreto de la comunicación para el teléfono del cual se había detectado la llamada. Sin embargo, lo que tenemos que entender es, de primer lado, la familia, lógicamente, la noticia, la noticia recibida hace pensar que siempre algo se pudo hacer. Nosotros mismos, con un familiar querido, dijimos, algo faltó que hagamos. Es totalmente entendible, pero quien puede dar fe también de ese quehacer en equipo y las limitaciones que tenemos nosotros de naturaleza legal, es nuestro fiscal, a quien se doy la palabra en unos instantes, pero es muy importante saber que dentro de los agios, los preceptos que se manejan en el mundo de lo que es la Administración de Justicia, se dice que más vale tener un delincuente suelto, libre, que un inocente preso. ¿Qué significa eso? Que tenemos que acopiar los elementos de convicción, elementos probatorios para poder privar a una persona de su libertad. Se pone en conocimiento de la autoridad de la existencia de unas cámaras de seguridad en donde se advierte al menor al momento que aborda un vehículo. Y si nos reemitimos este documento vamos a advertir que en ese momento la mamá no nos indica, no reconoce así a plenitud que se trata de un vehículo, del vehículo de su hermana y también en este caso de Persi, sino señala que hay ciertas coincidencias en las características del vehículo. Es al día siguiente, a los dos días siguiendo, perdón, a tres días después, que ya en el interior, o sea en el ambiente familiar, es que la esposa de Persi Peralta, Jaliri, es quien reconoce el vehículo como suyo y lo reconoce a su esposo como una de las personas, y eso es el día 29. Lo cierto es que la madre es quien consiguió el video donde se identifican a los sospechosos del secuestro, pues la policía hasta ese momento no había movido un solo dedo. Sebastián murió y con ello se van las esperanzas de vivir en una sociedad justa, libre de criminales, que nos dan a reflexionar lo mal en la que estamos. Bueno, creo que era un tema que se tenía que ya venir en nuestra sociedad, porque no estamos atacando muchas veces la prevención, sino estamos de frente yendo a atacar el problema. Cuando pasan estos casos recién, algunas autoridades, algunas personas interesadas dentro de todo esto, empiezan a tomar cartas en el asunto, pero más antes nos olvidamos, y nos estamos olvidando una parte tan importante, que es pues la educación y las familias, las familias en educación, en valores, que desde muy pequeños sean educados correctamente para que no crezcan frustrados, como estamos viendo en la actualidad. Yo pienso que todas las personas que cometen crímenes, que están dentro de la delincuencia, aparte de tener un trastorno antisocial de la personalidad, este trastorno se crea, ¿por qué? Por su frustración, por la incomodidad que hay en él mismo de lo que está viviendo. Pues el dolor de la familia no encuentra consuelo, menos resignación por perder al ser querido, y la impotencia al saber que los criminales, Percy Wilfredo Peralta, están libres, como si nada hubiera pasado. Todos nos debemos poner a pensar que hay una frase que dice, es más difícil, o perdón, es más fácil enterrar a un papá, a un abuelo, que enterrar a un hijo. Bueno, el dolor que se ha causado en estos padres es un dolor grande. Si bien es cierto, ellos están ahorita con vida y pueden seguir de repente con sus vidas, pero ya no es la misma. El entrar a su casa, recordar un saludo, recordar el cuarto de este muchacho, las anécdotas que han vivido, las fotos, les va a traer una frustración grande. Y de repente, como una forma de que ellos se sientan un poco más en paz, sería encontrar a los culpables para poder estar tranquilos de que están pagando por lo que han hecho. Todos recordarán a Sebastián como un niño alegre, dedicado al baile, como lo recuerdan sus amigos, el darle el último adiós, donde sus restos tuvieron cristiana sepultura en aquel cementerio del distrito de San Jerónimo. Solo la madre sabe el infinito dolor que tiene y despidió con estas palabras a su pequeño Sebastián, que pese al deseo de la mamá, él no descansará en paz mientras sus verdugos estén libres, criminales que habrían actuado en complicidad de más personas. Tus amigos de la primaria, de la secundaria, te aprecian mucho. Ahora eres un ángel, y vas a ser un ángel de todas estas personas que han venido a tu última morada. Gracias, hijo mío. Descansa en paz, hijo mío. No quiero llorar más para que vayas feliz al encuentro de Dios. Descansa, hijo mío. Gracias, hijo. Te amo mucho. Nunca te olvides eso. Siempre voy a recordar las cosas tan lindas. Los bailes que me hacías. Las cargadas que me dabas. Gracias, hijo mío, por darme esta oportunidad. Si ha sido así el destino cruel de sacarte de mi corazón, de mis entrañas, lo acepto. Lo acepto. Gracias, hijo mío. Descansa en paz, hijo mío. Te amo mucho, hijo. Yo sé que estás ahorita conmigo. Gracias, hijo mío. Gracias, hijo mío. Descansa en paz. Un descanse en paz, hijo. Gracias, hijo mío. Gracias, hijo mío. ¡Gracias! ¡Gracias!